buenas tardes buenos días ahora esto depende del momento en el que esté viendo este vídeo bien ok y en este vídeo quería hacer algo atípico en caso y es que voy a ir a este caso quiero vamos a ir a social blade y vamos a ver los canales más grandes del uruguay y vamos a ver los canales con más visitas o en este caso con los canales con mayor cantidad de suscriptores en youtube bien pero en youtube uruguay básicamente youtubers de origen uruguayo bien en mi caso particularmente subiendo revisando un poquito para hacer este vídeo y hubo unas cuantas unas cuantas sorpresas encontré bien algunas personas que yo no sabía que eran uruguayas y algunos canales que yo no esperaba encontrar en esta en esta lista pero bueno vamos a ver vamos a venir hacia otro lado y vamos a ver bien esto es social blade que básicamente es una página de estadísticas que hace estadística de la mayoría de las redes sociales bien o de la mayoría de las páginas como aquí tenemos youtube twitch facebook instagram twitter dailymotion y mixer bien por lo menos las más grandes estamos sacando las más grandes twitch facebook instagram twitter y mixer son de las más grandes en la actualidad bien tenemos yo también bien yo pienso que el primer puesto no les no les extrañará a nadie dos sogas es un canal de humor que es seguramente canal más grandes más grande de uruguay de hecho literalmente es el más grande por lo menos con lo que tiene que ver en suscriptores no tiene cinco millones y medio de de escritores a día de hoy creo que no tiene mucho bueno a día de hoy se mantiene bastante bien de hecho bueno este caso se mantiene bastante bien se mantiene bastante bien son grado b el contenido que ellos hacen qué soy yo primero número uno en argentina y número 90 en ranking de comedia bien el grado b es porque no tienen un contenido de un de alta de muy alta calidad tampoco pero bueno esa parte esto es y acá se toman de encuesta aspectos técnicos como no sé como la cantidad de vistas y el ratio de de like y dislike la cantidad de comentarios tipo de cosas y quizás es el tipo de de este tipo de contenidos de canales es como que no tengan este tipo de cosas no pero bueno está bien y aquí vemos el total de vídeos vistos un millón no mil millones un millón si mil 50 y mil millones 54 mil mil 54 millones de vistas tiene guau guau para ser un canal uruguayo es muchísimo por eso es que particularmente si nos fijamos estamos hablando de que al segundo canal más visto de uruguay que es rombay el canal de rombay que tiene solamente 20 vídeos subidos contra 458 que tienen nosotros la diferencia estamos hablando de que son 464 mil 24 474 millones contra un millón bien después esto también está aquí lo que también es una cantante a estos como tú o sea es una una gran una una me llamaron me cortaron pero bueno está en marama también 42 42 vídeos un millón y medio de vistas saben esta particularmente es interesante porque hay que hay un canal de en uruguay de vídeos de cómo hacer cosas no sé es interesante y nosotros al play de de no está mal no estaba mal igualmente tercera en el país básicamente y 500 570 nivel mundial si se preguntan yo estoy muy muy abajo yo tengo este es mi no no se no es este es el canal bien viejo este es mi social play básicamente que usuario creado en 2008 sem plus o sea estoy en el horno con lo que tienes en la educación y estoy 2.809 en mi en mi país en este caso en uruguay en ranking a nivel mundial ni siquiera figuro bien acá está mi último vídeo con esta captura no está aportado súper elevator pero bueno y qué más tenemos aquí a uspadilla creo que también es una cantante también cantante cantante tenemos varios cantantes en los primeros en los cantantes y entretenimiento creo que es lo que más abunda en en los primeros lugares básicamente videojuegos estos videojuegos supongo que es esto es de gente o sea de blogs supongo acá hay un de videojuegos también a menos esta creo que es de los que estamos arriba es lo que mejor ratio tiene básicamente mejor puntuación tiene este caso bien tiene 102 vídeos subidos al youtube y tiene 800.000 vistas básicamente y vamos a ver qué sé yo acá vamos a seguir viendo qué sé yo aprender magia gratis cantante también no te gustar música el mati esto que es también entretenimiento también entretenimiento lucasugo música un canal de films de música o sea de películas entretenimiento entretenimiento no entiendo porque multibia music club no está en música está en entretenimiento se ven trap también de música y toco para vos otra de música hay mucho muchas bandas de música y la mayoría son claro detalles son muchas son artistas populares si vamos al caso como vemos el detalle es que la mayoría no tiene un ratio de 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 bueno son de demás con suerte ese más por ejemplo qué sé yo lolo y llamas también que también que también detenimiento se se más que tiene el mismo ratio que yo básicamente jesús camino verdad y vida de ya de tiempo de eso para que yo un vídeo de canal smr también hay bien pero a mí particularmente me llamó la atención aquí por ejemplo si nos encontramos por ejemplo acá tenemos el reja tendríamos los negroni esta página particularmente me fue la que más me llamó la atención que es la página santiago santiago es un youtuber que yo soy bastante porque es un youtuber que habla de básicamente videojuegos bien y hacen comparativas de gráficas bien de gráficas de procesadores hace hace reviews y yo no sabía que era iruguayo básicamente porque básicamente es un canal de una calidad este es el canal de este caso que el mejor ratio tiene aquí en uruguay a menos entre las por lo menos entre los entre los primeros bien pero santiago santiago a mí realmente me ha llamado atención es uruguay un canal de videojuegos que tiene 123 mil suscriptores aquí en uruguay donde básicamente suben si ya le digo estadísticas si en este caso comparativas entre juegos y tipo cosas comparativas entre entre gráficas procesadores y cosas para ti los rendimientos y pocos está bueno es escalar y particularmente me gusta y como vemos está en este caso estamos hablando de que es un tipo que no no es que ganen mucho dinero tampoco de no se piensa en ganar mucho dinero tampoco bueno acá me dice que puede ganar entre 300 y 5000 pesos 35 mil dólares en el último mes pero capaz que lo más seguro es que esté más cerca de los 300 que de los estoy aquí es estamos hablando de que es un canal que en uruguay tiene 123 mil suscriptores es bastante y bastante y para algo está ahí donde están está en el lugar 49 está entre los 50 mejores básicamente vamos a ver qué sé yo qué más acá no a ver si vamos a encontrar por ejemplo con con quién nos vamos a encontrar cada vez interesante para mí por lo menos que no sé si usted pero ponemos para mí el chavo del 8 hd mala tuya otro de música también que más que más que más por acá tendría que estar al el gemi también no al gemi tendría que estar por acá al gemi en algún lugar tiene estar al gemi porque estamos hablando de que tiene más de 30 mil suscriptores tendría que estar por lo menos entre los primero 150 seguro bien 30 mil por acá tendría que estar por acá tendría que estar con spencer guillagemi guillagemi tiene 111 vídeos subidos y tiene 32 mil 500 suscriptores y tiene 2 millones de visitas saber acá o dos mil millones tiene tiene dos millones donde vamos a ver si tiene grado de menos lo cual está bastante bien igualmente para hacer que para hacer que él sube vídeo no muy regularmente en este caso también el hecho del b menos es porque no sube vídeos muy seguido quizás los vídeos que sube tienen buenas vistas y tipo cosas pero no sube vídeo muy seguidas tampoco y eso es algo que afecta bien en el último en el último mes subió un 1100 suscriptores lo cual está muy bien de hecho y aquí el estimado de ganancias entre 37 y 593 dólares bien no gana mucho no gana mucho realmente porque es un estimado realmente seguramente el precio real está en el medio o sea capaz que te ganan los 100 o 100 dólares por por mes en promedio tendrá en un momento picos de que pueda llegar hasta 400 o 500 dólares pero lo seguramente lo más normal es que esté entre los 100 y 200 dólares supongo no demasiado este es interesante es interesante es interesante ver vistas de vídeos 2 mil 500 2 mil 590 2 millones 500 mil visitas dos millones 590 mil visitas tiene y país uruguay tipo de tipo de tipo de canal técnico o sea vamos a ver similar chanel que me da como canales similares que ver que me da como canales similares esto que también son de acá no entiendo por qué me pone no acá no veo acá no hay ninguno en realidad acá no entiendo por qué me pone por qué me lo relaciona con bueno con juegos lo entiendo pero con educación cumplir con animales porque me relaciona esta forma no supongo que es por el ratio supongo que por él por por su por cantidad de suscriptores me va relaciona pero bueno está está bien está bien está interesante y qué más tenemos bueno ya le digo esta mis salveis mis salveis es un asco una bosta realmente en grado c más que bastante malo bastante malo como ven por ejemplo me está a mí estimado anual y te vas a noval mi te vas a noval si si yo como analizar a mis vídeos ganaría este esto entre un dólar y 21 dólares 21 dólares estamos hablando de 70 pesos 700 pesos si yo estuviera monetizando mis vídeos canal y 700 pesos por mes más o menos no se piense que realmente ganaría esto este comentó un ratio positivo de vistas en los últimos meses en los últimos días por lo menos pero esto particularmente para mí fue el hallazgo mío no sabía que santiago santiago era uruguayo bien y bueno esto bueno esto es este canal para mí particularmente no me gusta para nada pero bueno lamentablemente es lo que la mira que la gente mira no pero se fijan incluso en los últimos días no han subido no han subido de suscriptores básicamente se mantienen estable básicamente y si acabamos hablando de que ellos sí dos sogas y gana entre 700 dólares y 11 mil dólares supongo yo que en el radio les hará en medio seguramente como son varios deben estar ganando unos sí cinco mil dólares que cinco mil dólares por mes entre los tres o los cuatro no sé cuánto no sé realmente cuánto son él no no sigo de esto capaz que un par de vídeos de ellos pero no me gusta el tipo de contenido que hacen bien nada en particular nada en personal encontrar yo simplemente contenido que hacen no me gusta bien fue un poquito corto el vídeo supongo yo que me va a quedar cortito y pero es interesante interesante ver qué es lo que se cuece acá en el uruguay no como como qué tipo de contenido se ve o sea que contenidos de uruguayos ve la gente bien y cuáles son las categorías más vistas básicamente las categorías más vistas son en este caso es música y entretenimiento bien por ahí se metió alguna que hablaba acerca de how to o sea en este caso de tutoriales tipo cosas pero la mayoría de la gente en uruguay o por lo menos la mayoría de los seguidores o sea la mayoría de la gente que sigue contenido nacional seguramente sube sigue contenido de entretenimiento de música bien por eso se hicieron muchos de los muchos los canales más grandes de uruguay entre los primeros canales de uruguay son canales de artistas bien y seguramente también de entretenimiento de gaming había uno ahí había uno ahí el tercero que se metía era de gaming bien en cuanto a en cuanto a cantidad de suscriptores pero ya vemos que para encontrarnos con santiago santiago que era un youtuber de este caso de de videojuegos en este caso de de características técnicas tenemos que ir bastante más abajo ya tenemos hablando de 120 mil suscriptores bien entonces ese es el detalle yo en cuando subí mi canal cuando empezó a subir contenido a este canal no me esperaba realmente que en mi contenido llegará a mucha gente tampoco porque si tenemos en cuenta eso tenemos en cuenta de que guillermo jeming que es seguramente el youtuber uruguayo de tecnología más grande que tenemos actualmente bien porque es antiguo también podrían contar santiago santiago presentaríamos antiguo que estaba puesto en la teoría gaming si él tiene 30 mil suscriptores y como ven estaba bastante abajo estaba 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 muy muy por debajo en el ranking estaba muy 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 bajo de lo tops estaba ya digo particularmente pero estaba ciento y algo que estaba no estaba santiago santiago está 50 bien en él 50 en el ranking de los más vistos y guillermo jemi está 178 bien o sea que yo el contenido que se hace en este canal básicamente es un contenido muy de nicho si estamos hablando que los dos youtubers uruguayos más grandes con relacionado con este con este contenido uno está número 50 y otras 178 bien y bueno pero bueno esa es la triste realidad digamos de esta forma digamos no es así esta es la triste realidad la gente mayormente lo que ve en youtube es entretenimiento música y poca cosa más realmente bien y para buscar algo con alguno que otro de gaming en este caso algún que otro canal de gaming pero ya para buscar un canal con contenido en este caso de técnico bien tenemos que ir hasta hasta el primero nos encontramos en el número 50 bien en el número 50 o sea en el ranking número 50 bien después ya el siguiente sería en el ranking 168 básicamente bien y bueno pero esa es la triste la triste realidad lamentablemente lo que triunfa básicamente en youtube y eso explicaría para todo el mundo no solamente en uruguay ese detalle es el entretenimiento entretenimiento la música bien el esparcimiento general puede meterse a alguno que otro ahí de gaming tipo cosas pero bueno nosotros me estoy quejando básicamente estoy simplemente estoy diciendo mostrándoles una realidad bien ahora si nos vamos a la próxima hasta luego hasta luego